Muy buenas a todos señores, les habla Chris como siempre y en este video les traigo una compilación más de PvP en Pueblo Que ya había juntado bastantes y bueno también hay que contar bastantes cosas respecto a por qué no he subido video en una semana o un poco más Y tengo muchas cosas que decirles También primero que todo quiero saludar a la persona que me está hablando ahora mismo por el juego Que es un suscriptor, se llama Ariane-X, así que saludo para él si es que llega a ver este video, que ojalá lo haga Y nada pues que, con qué empezamos, con qué pelea comenzamos Que empezamos contra un sacro que es Full Inteligencia, que bueno no va a ser muy largo este combate Pero nada, vamos a ir explicando más que nada por qué esta ausencia, por qué no he subido video en estos días Básicamente era porque se vino la Semana Santa, uno sale con la familia y cosas así También principalmente tampoco tenía mucho tiempo como para comentar videos Sí que había dejado editados algunos, tengo esta compilación de PvP y tengo otra más Así que para que estén ahí bien atentos Y la cosa es que aquí ya vamos a meter en glifo al sacro este No lo pude meter en glifo de 3 bombas porque no se me ocurrió la forma No se me ocurrió la forma, así que bueno no quise gastar jugarreta Entonces decidí dejarlo así porque ahora como doy timadura Pues si se queda cerca puedo usar la jugarreta para meterlo nuevamente en glifo Y como tengo Kaboom disponible, si me llega a transponer pues no tendría problema en eso Y aquí estaba viendo que no me llegaba al alcance entonces decido meterlo Y por una casilla no llego a explotar así que habría sido un combo bastante interesante No logro hacer el finisher épico pero bueno lamentablemente fue así Y la cosa es que también lo que quería decir es que ya aparte de que voy a matar a este sacro Porque vamos a patear esta bomba y mantamos ahí un poquito Pensé que lo mataría pero lo dejo bastante bajo de vida Pongo la bomba ambulante ahí, no sé, por ponerla para que me cubra un poco Pero ya está bastante acabado este sacro así que ya va a terminar la pelea ¿Y qué va a decir? Pues también estuve enfermo este fin de semana Estuve entre comillas de visita en otro lado y además me enfermé Entonces pues al volver a casa no pude estar lo suficiente como para, no sé, editar o cosas así O comentar videos Así que es por eso más que nada que he demorado bastante en subir video Y también lo que iba a hacer era, si es que no tenía más tiempo para comentar este mismo video Lo iba a subir con música Entonces menos mal que tuve el tiempo Así que para la gente que le guste los videos comentados pues bien por ellos Y estos PvP son en realidad bastante antiguos Porque era aquí cuando uno usaba detonador Porque aquí todavía no usaba stop-in que aún no estaba a P Y nada, así que fue que dije que no iba a usar stop-in porque estaba bastante a P Y la verdad sí está bastante a P pero es que si todos lo ocupan Yo, todos ocupan las variantes a P que tienen Pues como yo no las voy a ocupar Así que nada, aquí estamos contra un gato que me sorprendió bastante lo que pegaba Iba full, full fuerza, pegaba muchísimo Iba con 46% resistencia a fuego Y con un hechizo pegaba mil fácil a las bombas Las mataba de una sin ningún problema Entonces me jodía bastante Entonces yo, ¿qué iba a hacer aquí? Pues iba a imantar sobre todo Iba a meter la ruleta y a él mismo en el glifo Era grado 1 este surca Pero fácilmente con el daño que tiene Tiene para llegar fácilmente a grado 4 o 5 Y también aquí aún estoy grado 4 Que ya he subido a grado 5 Hace poquito he subido a grado 5 Tengo los PvP grabados, tranquilos Que la gente no vaya a empezar a pensar mal de mí Porque recuerdo que cuando subía PvP con el SRAM Había gente que pensaba que me ranqueaba Y unas cosas así Pero no, tengo los PvP grabados con la timadora Tengo esta compilación y otra Que también he estado haciendo PvP en beta Así que si la otra compilación la llego a subir con música Pues hay algunos PvP extraños que son contra franceses Pues son en beta Y ahí salieron unas peleas bastante interesantes Contra gente que, bueno, iba bastante bien armada y todo Así que nada, pues como ya también les he dicho He sacado a Abisal Y ya algunas peleas que creo que son al final Ya son con el Abisal Que me ha servido bastante No saben cuántas peleas me ha salvado Que ese PvP extra que te da cuando No estás cuerpo a cuerpo con un enemigo Pues sirve muchísimo Y el PA que te dan si te están placando Pues está también bastante bien Y nada, pues aquí ya le empiezo a bajar un poquito más Él también me tiene un poco tocado Porque pega muchísimo Y eso que iba yo con 40% resistierra creo Y aún así pegaba muchísimo Aunque las bombas tuvieran remisión Y estén enteras de vida O sea, estén en full de vida Que tenían mil y algo Las mataba igualmente Entonces yo me estaba urgiendo un poco Porque veía que me estaba dejando sin bombas Y si me deja sin bombas Pues me jode bastante Entonces trataba de poner las bombas De forma que no les fuera tan fácil matarlas Entonces aquí se complica un poco Pero igualmente no mata la que acabo de poner Pero es que mata la que está un poquito más gorda Entonces decido pues Alejarlo un poco con el Timobot Que me sirva para respirar un poco Porque si es que no Si es que no lo alejo Me va a terminar ganando Porque pega mucho Como pueden ver ahí con el ametazo ese Pega mil de vida Y a mi me pega 600 Así que aquí estaba viendo Más o menos que hacer Veía que aquí me metía en glifo Menos mal que tenía Kabum Aquí lo que vamos a hacer Es poner la bomba ambulante Y llegamos justito Justito a armar el glifo de 3 bombas Que aquí hay 3 bombas en campo No va a matar las 3 bombas Porque no va a matar las 3 bombas Es obvio Y aquí me pega muchísimo Queda en 300 de vida Y aquí pues hago un combo bastante sencillo Como no me placaba Pues vamos a dar un último aliento Una jugarreta Una patada Y explotamos todo Y se muere este señor Así que pues ganamos la pelea Esta es una pelea de beta Que estamos contra un Zadida Que es un francesito por ahí Grado 8 Si es que no me equivoco Con marfil y todo Y aquí voy con el mismo set exactamente Que en Que en el normal Pero como era Si es que no me equivoco Había encerrado el El oficial Fue un martes O sea fue un lunes en la noche Y me puse a hacer PEP en beta Así que dije Bueno Vamos a ver como nos va Que estos Zadis son estos pesados Que son de agilidad Si es que no me equivoco De fuerza Que me confundo Porque tengo un PEP en el cual Peleo contra un Zadis de fuerza Y otro que es de Aji No me acuerdo este de que es Lo que si sé es que Jode muchísimo Porque tienen esos árboles Que dan el estado infectado Y todo Y pues aquí va a ser Lo que me temía Que si creo que va de agilidad Porque si va de agilidad Con ese hechizo En inoculación Creo que se llama Creo Que pega alrededor de los árboles Y jode bastante Porque si pone árbol Cerca de ti Y de la bomba Al mismo tiempo Les puede pegar a los dos fácilmente Y te pueden ganar Muy De una manera muy sencilla Que aquí pega mil O sea Entonces mientras más árboles Tengan el campo Te va a ir jodiendo Te va a ir cerrando el mapa Por decirlo de alguna forma Y no vas a tener escapatoria Entonces yo Que decidí hacer Pues dije No me sirve Ir hacia él O hacia ella en este caso Entonces lo que voy a hacer Es hacer que ella Entre comillas Venga hacia mi Que obviamente es un sadida No va a venir a mi Pero si es que yo Voy ganando un poquito de campo Voy cargando bombas aquí atrás Y algo que se vaya acercando un poco La logro meter en glifo Sin que Sin que me mate todas las bombas Porque si es que yo iba por ella Todo el tiempo Iba a terminar perdiendo Y esa no era la idea Entonces lo que vamos a hacer aquí Era ir explotándonos bombitas Vamos a matar la loca Porque me había Infectado la bomba de abajo Y si me empieza a infectar todo Pues ahí si que me jode vivo Porque me mata las bombas Y un timador sin bombas No hace nada Entonces aquí me mata la bomba pequeña Y bueno no me complica mucho Porque la bomba pequeña No hace mucho daño Entonces decido pues Quitarle ahí un poquito el marfil Le pego un poquito con el arco Que no llevaba mucha resist Inte Llevaba unos 34% Que aquí igualmente me pega un poco Pero bueno ahí me sacan un par de PM Lo que vendría siendo la super poderosa Pero bueno aquí estaba intentando Huir de la sacrificada Porque se me había olvidado que placaba Tiene bastante placaje Tiene como 101 o algo así Que para uno que de inteligencia lo placa Así que nada Esta salida se ha acercado un poquito Bastante raro Que aquí la puedo meter bastante fácil Que tengo aquí En realidad la podía meter Pero decidí matar la sacrificada Porque si me mata una bomba Me va a joder muchísimo Entonces decido también imantar Esa bomba que estaba lejitos Para que si quiere Pues pegarle Ponga un árbol ahí Y empiece a joder Pero tiene para activarlo Tiene que usar lágrima Y no estaba en línea para hacerlo Entonces lo que vamos a hacer es Patear la bomba Imantar por ahí Y metemos en glifo ya la salida Le quitamos una buena cantidad de vida Ya está como en el 80% de vida Aproximadamente Yo tengo una bomba Que está allá atrás Que no la está tomando en cuenta Por el momento Y se pone aquí en un lugar Bastante bien O sea Se pone bastante bien colocado ahí Porque bueno La podría meter de alguna forma Pero no quiero gastar tantos recursos Entonces que voy a hacer Le vamos a dar incurables Que es muy importante Darle incurables a los adidas Porque si no Es que no hace mucho Y aquí es una jugada Que no me la esperaba para nada Que viene a aplacarme Aquí con un árbol Ignorando que yo tengo patada Para poder salir de ahí Al menos hubiera activado el árbol Para que no pudiera moverlo Pero espero que igualmente Habría podido salir igual Y la cosa es que aquí Lo que voy a hacer es Meter en glifo Además mato Una muñeca Que estaba ahí Si es que no me equivoco Así que con los incurables Que le había dado el turno anterior Pues ya le estoy pegando bastante Y la vida máxima Le va bajando Que es lo importante Así que aquí hace Una jugada Que es buena Igual Pero se queda ahí Fácil para que la meta en glifo Y aquí vamos a dar Más incurables Que si es que no me equivoco Se acumulan por un turno Y la metemos nuevamente Ya está en 1700 de vida Yo doy timadura Estoy casi entero de vida Que se ha preocupado Más que nada De matarme bombas Y no de pegarme mucho a mí Así que eso es lo importante Y aquí veía Que se quedaba en línea Y si la hinchable Se quedaba por ahí O alguna muñeca me ayudaba Lo imantaba Y la metía en glifo Así que pues Me ayuda la loca Y metiéndola en glifo Pues le pego bastante vida Y con una Con una Extracción La dejo en 89 de vida O 69 de vida O algo así 69 quedó Y como veía todo perdido Porque estaba entero de vida yo Pues no me iba a matar Entonces decide volver a glifo Y pues Ganó Que fue una pelea para nada ganar O sea La agredí por Por ver como me iba Y al final terminé ganando Así que pues Que bueno por mí Y esta pelea Ya es en el oficial Estamos aquí contra Olín Que es un feca Que para los más antiguos En el canal Recordarán que yo Hacía pvp Contra este señor Cuando estaba con mi arram Que era un feca Cuando él estaba Cuando mi arram Era 198 Y él era como 189 O 190 Por ahí Y me lo encontré En pueblo Y decidimos Echar un pvp Que pues este señor Si es que no me equivoco Iba No sé si iba multi O tri elemento No me acuerdo Pero la cosa es que pegaba Bastante bien a int Y a suerte No sé si era intesuerte Yo que sé Pero veía que se estaba Yendo hacia atrás Un feca que se vaya atrás Mira no es tan mala Decisión en realidad Porque si te vas ahí De cabeza contra un timador Si no eres un feca que plaque Y no era el caso de este señor Pues no te va No te va a servir mucho Porque si no El timador te va a dar inculables Y te va a ir metiendo en glifo Y te va a terminar matando Entonces irse atrás No es una idea tan mala Así que pues nada Aquí esperábamos Que este señor Pues se descolocara De alguna manera Se desconcentrara Y yo ganaré Una buena cantidad de PA Bosteándome Para poder meterlo en glifo Y empezar a bajarle Esa vida máxima Que es lo importante Entonces Aquí Tienen un Un hechizo Bastante interesante Que pone un glifo Alrededor de ellos Que les da alcance Y me parece Bastante interesante Ese glifo Y aquí vamos a hacer Un combito ya Que vamos a poner una bomba Y todo Lo pateamos Y lo metemos en glifo Le quitamos ahí Una buena cantidad de vida Unos 2700 Aproximadamente Por ahí Que ya como tenía Las bombas gordas Y este señor No tenía mucha resistencia Que digamos Tenía 16% Porque creo que no sabía Que yo era de inteligencia Entonces Aquí lo metemos Bastante bien Yo veía que Aquí Podría haberlo metido Con ambulante Si es que no me equivoco Pero Pero no sé Por qué no lo hice Creo que se había dado Sí, se había dado Invulnerabilidad a distancia Así que no servía Meterlo con ambulante Aunque Si lo hubiera dado Incurable ese turno anterior Creo que habría servido Pero bueno Decidí ahí Esperar un poco Que ya en la próxima Tengo Timobot Y jugarreta Y un montón de PA Para poder meterlo en glifo Sin ningún problema Y ya terminar con la pelea Porque no se ha podido curar De ninguna manera Entonces Nada No metida ninguna ceguera Ni nada Entonces ya tenemos Listo el combo Vamos a Poner una bomba Pues Timobot Jugarreta Último aliento Y ya metiéndolo en glifo Se muere de una Aunque tenía muralla Pues se muere igualmente Así que nada Vamos al siguiente PVP Que vamos contra Zeus Que es un Sedus No Zeus Que es un No Deus Que es un Que es un Celotrop De Inte Que yo no me esperaba Que fuera de Inte Porque la gran mayoría De los Celotrop Son O son de Agi Los que son de PVP O son de agua Pero este señor Iba de Inte Que fue algo que me llamó Bastante la atención Tengo dos peleas Contra este señor En este video Creo Y Y nada Pues aquí estaba viendo Más que nada Que hacer Me estaba bosteando Ahí lo que podía Y lo iba a meter en glifo Así que Aquí le alcanzo A pegar lo que puedo Este señor La tenía bastante fácil Para pegarme ahí Porque me ponía un portal Al lado mío Se iba por portal Y me pegaba Pero decidió matar La bomba gorda Que es una buena decisión Igualmente Entonces yo Que voy haciendo Contra los Celotrop Que bueno Me va bastante bien Contra ellos Porque ya tengo uno Y es por eso mismo Que me suele ir Bastante bien Contra ellos Entonces Nada Vamos a meter aquí En glifo A este señor Cuando se pone detrás De la pared Lo meto más Con el Timobot Y con la bomba ambulante Podría haberme puesto Podría haberla puesto Encima del otro portal Pero así no habría podido Empujar las demás bombas Así que es por eso Que no lo hago Y aquí como no cierra portales Pues decido Darle incurable Si lo metemos aquí En glifo Y como no tenía cabón Pues decido dar Jugarreta Para que no me vaya a meter En mi glifo Y aquí Y aquí ya está Bastante bajo de vida Tiene 1200 de vida Se va lejos Igualmente con los portales Pero ya no tiene Mucho que hacer O sea Si igualmente aquí Podría hacer algo Pero es que no Tampoco me encuentra No sabe cual soy Y la cosa es que Aquí tenía que Que matar esa bomba O sea matar esa bomba Explotar esa bomba Pero hago una imantación Al aire Que bueno A veces pasa Porque uno es un poco Lento con las manos Y hay veces que Yo me ha pasado Me pongo un poco nervioso Al momento de hacer pvp Y la cosa es que Aquí se pone a matar Las bombas Se mata la más pequeña Y la más grande Pues tengo que cuidarla O si no Pues me voy a quedar Sin bomba Si no es la idea Entonces aquí La voy empujando Porque la idea es que Si el celotrop Tiene los portales Como están ahí Tratar de jugarle A la mitad De esos portales O sea no sé si me entiendan La mitad de De esa distancia Porque si él está En ese extremo No tiene mapa Como para llegar a pegarte Pero si se va al otro lado Como lo acaba de hacer Pues te puede llegar a pegar Entonces yo aquí Estaba contando Por acá Estaba viendo si llegaba Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a poner una bomba Último aliento Que no le llega a esa bomba Pero igualmente Veía que Que podía llegar a matar Entonces pues Ahí ya metiéndole en glifo Ya se muere Entonces Esa es la pelea Contra este señor Y le digo GG Porque lo conozco Es bastante buena onda Y nada O sea podemos ver Que estamos nuevamente contra él No es que me haya equivocado En la edición Es que Me dio pvp nuevamente Volví con las alas activadas A pueblo Y me agredió nuevamente Yo le voy a jugar Prácticamente igual Que en la pelea anterior No es en la misma pelea Sino que Él me Me agredió Entonces Nada Aquí vuelve a ser lo mismo Me vuelve a pegar bastante Yo aquí Creo que me puse Un poquito más de resist Int O creo que me puse lo mismo No recuerdo Pero la cosa es que Aquí me pegó un poquito más No sé por qué Pero la cosa es que Vamos a poner una bomba Ambulante por acá Lo vamos a meter ya en glifo De tres bombas Y le vamos a pegar Una buena cantidad de vida Ya que aquí no puede irse Por el portal que está ahí Porque tendría que pisar Nuevamente el glifo Entonces Me pega Pero igualmente O sea No se va lo suficientemente lejos Como para que no Para que no le No le No le meta en glifo De alguna forma Si aquí estaba pensando De alguna manera Sin usar jugarreta Ni nada Pero decido al final Explotar esa bomba Vamos a poner una bomba Por aquí Una jugarreta Y ya con una timadura Pues para despistar un poco Lo metemos en glifo Le quitamos unos 1500 Aproximadamente de vida Ya está en 2500 Aquí no me encuentra Lamentablemente Para él Y la cosa es que Aquí tampoco me va a encontrar Menos mal Porque Me fui a lo que no era predecible Porque me quedé Al lado del portal Así que pues Aquí le pego Bastante bien Le pego unos 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 como 1500 Aproximadamente Entre el pulsar Y el arco corrupto Y le quería hacer La gracia En realidad Porque sabía Que tenía un estupor Ahí Lo quería Liberar al estupor Para que se metiera Al glifo Pero al final No sirvió Así que él aquí Comete un fallo Y con una Resetación Y una patada Lo termino metiendo Y le gano La segunda vez Que fue inmediatamente Después de la pelea Que había tenido La primera Contra él Y ahora vamos Contra un zurca Que es feeder Un zurca al cual No lo había agredido Antes Porque pues Creía que me ganaba Pero al final Me terminó Agrediendo él Si es que no me equivoco Si me agredió él Que fue justo Después de esta pelea Con Con Deus Que fue Este es el otro Que les comenté El video O sea la pelea recién Y me agredió Este señor Que tiene marfil Creo que va De potencia Creo No recuerdo No creo que va De Arco Cthulhu Si va de Arco Cthulhu Va de De Agi Suerte Que pega bastante bien Con esas feliaciones Y todo Así que yo tenía que ir Bosteándome Y tener mucho cuidado Porque pegan bastante Estos surca Y no es la idea De que me pille por ahí Y nada Tenía buena resistencia Tenía 35% Resifuego Y me pegaba de lejos Así que yo tenía que estar atento Para ver que podía hacer Acá lo logro meter Con Con una receptación Y una imantación Así que aquí también Hacemos clifo de 3 bombas Y le pegamos un poquito más Que esa es la idea Y este señor Se Se confía un poco Y No sabía que era yo el de ahí Así que vamos a empezar Al incurables Que son lo importante Contra los gatos Y llego justito Justito Gracias a la bisal Para Dar la jugarreta Y meter en glifo de 3 bombas Que O sea lo tengo que decir Me ha salvado muchísimo La bisal Me sirve mucho Hay gente que bueno Dice que la bisal No sirve demasiado Pero yo creo que Lo contrario O sea sirve muchísimo Porque un PM Te puede hacer ganar una pelea Y O te puede hacer perderla Así que pues Es por eso que Que creo que es muy útil Por lo menos para timador Usar a bisal Así que nada Pues aquí como no veía Ninguna manera Aunque tenía el ambulante No veía ninguna forma Para Para poder meterlo en glifo Ya que no tenía jugarreta Si es que no me equivoco Ni nada Por el estilo Además estaba bastante lejos Y la cosa es que aquí Pues Yo me tapaba Me tapaba ahí Para que no me pegara Tan fácil con el ambulante Y Y bueno Se me acaba de apagar la pantalla Se me había apagado Porque Cuando uno no No mueve el mouse Ni nada Pues se te apaga la pantalla Como para Cuando uno se va Ausente Entonces aquí Como ya tenemos 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 timobot Pues lo que vamos a hacer Es con la Con el mismo timobot Meterlo en glifo No se me ocurrió La forma de De conectar Esa otra bomba Para hacer glifo B3 Porque si daba una patada Pues se pasaba de largo Así que decidí no hacerlo Y la cosa es que aquí Este señor ya está Bastante bajo de vida Tiene una buena cantidad De incurable Lo que vamos a hacer Es explotar Esa bomba grande Y lo que vamos a hacer Es darle remisión También Y metemos en glifo Nuevamente a este señor Vamos a dar otra timadura Para despistar un poquito Porque este señor Puede pegarme muchísimo En un momento Y lo más gracioso Es que le pega Todas las ilusiones ópticas Menos a la que era La La que debía ser Y aquí vamos a cometer Un fallo Porque olvidé que El rango de receptación Era de 4 casillas Y no de 5 Entonces pues este señor Va a meterme en mi glifo Pero tenía caboma Así que pues no sirve Que me meta en mi glifo Así que pues Que vamos a hacer Contra este señor Pues vamos a darle una llamilla Una patada Una 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 receptación Y antes una Una tromba Y pues ya lo matamos Así que pues nada Ganamos la pelea Estos han sido La primera parte Por decirlo de alguna forma De De los pvps en pueblo Con la Con la timadora Que tengo una segunda parte Y Ya creo que podría armar Haciendo un par de pvps más Una tercera Así que pues a la gente Que le gustan los pvps en pueblos Los pvps en pueblo Que bueno perdonenme Que hace un buen par de días Que no comento ningún video Así que pues La dislexia ataca Ustedes lo saben Y Y nada pues eso Creo que vendría siendo Ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Le me gusta Dejarme un video Dejarse en la descripción Como siempre Recuerden que pueden encontrar Mi twitter y mi facebook Allá abajo en la descripción Active la campanilla De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Y Pues nada La meta de likes Para este video Será de 90 Dejémoslo en 90 Porque hace rato Que no subo pvp Y pues si te ha gustado Y quieres que haya Otra parte De pvps en pueblos Con la timadora Deja un buen like Que así yo sabré Que quieren una segunda parte Y un comentario Que igualmente Este último tiempo Ha estado medio vago Al momento de De responder comentarios Que soy vago En la vida real Pero es que bueno Trataré de no serlo En youtube Así que pues Nada Eso señores Nos vemos En el próximo video Adiós